Me acaba de caer este paquete de Shop Me Say y les quiero hacer toda una cara de puros productos de esta marca Voy a calar este, es un Sculpting Wax Se ve así, se siente bien pegajosito Nomás con un poco de esta Voy a tallar el exceso y lo voy a pasar por la ceja Ha estado mucho de moda esto de las Laminated Brows Y no me encanta tanto el look, pero lo voy a tratar de moldear a como a mi me gusta Algo así, aplana muy bien y se seca rápido Me lo dicen las dos y queda muy bien, me gusta ¿Qué les parece? Me recuerda un poco al de Anastasia de Brow Face Deben de calar este y me dicen que piensa Vale solo $1.88, ¿pueden creer eso? Voy a tomar este concealer que es así Este lo agarré en el shade L1 A ver si le di el color Ah sí, creo que sí va a funcionar Y el concealer cubrió muy bien Es como cobertura poca media, pero me gusta Y miren esta paleta súper chiquita Está bien bonita No solo porque los colores que están medios neutros Pero esta te cabe en tu bolsa O para viajar, está súper padre Lo único es que se me quebró tantito Pero la vamos a hacer funcionar Voy a tomar este que está aquí por el medio Le voy a tomar este brillito Un poco más de drama en el ojo Le quiero aplicar un poco de este Algo que me súper encanta de Shop Me 6 Son las pestañas Este primer Es como gel Algo como consistencia de silicona Y este lo bueno que es Es cuando tienes poros grandes Especialmente en esta área Te los rellena Cuando aplicas la base Se debe de ver más lisa Y así como pueden ver aquí en esta área La siento bien suave Donde ha rellenado La parte de los poros Y especialmente de aquí de la nariz Este es bueno para la zona T Voy a aplicar este foundation Que dice que tiene alta cobertura Y blendabilidad Y creo que le di el color Se siente ligero La cobertura es media Creo Pero creo que la puedes Le puedes aplicar más Si quieres más cobertura Pero al Al difuminarlo Se puede ver muy Se ve bien Es como mate ¿Qué les parece? Voy a pasar con mi esponjita Esta también es de Shop Me 6 Es de las de Pop Pop Beauty Blenders Y están súper suaves Tengo esta Y la mini Este bronzer Este es el color Venice Me encanta Porque es como No muy No muy frío Pero no muy Caliente Este se difumina Como mantequilla Como pueden ver Si son fans de mis videos Van a saber que Este blush Es mi favorito Este se llama Vanity Y me encanta Porque el pigmento Es increíble Mira Es con solo Poquitito Y se difumina Tan rápidamente Y fácilmente Toma el corrector Otra vez Y le voy a aplicar Aquí abajo De los ojos Y en la zona T Darle de perdido Como 30 segundos Para que se empiece A secar un poco El concealer Y luego ya lo empiezo A difuminar Así Cubrió mucho De mi De mi ojera Como pueden ver Y se difuminó Muy bonito Tomar la mini Esponjita Y nomás pasarle Recoger cualquier Exceso De producto Ahora déjame Pondré polvo En este polvito Tiene cuatro colores Este es el color light Me recuerda mucho Al de Givenchy Voy a tomar Un poco aquí Y así se mira Ya que se mezclan Los colores Voy a tomar Un poco de mi Puff Quítale el exceso Ok Me gusta Me dejó casi Como un filtro Si pueden notar Este lado A este lado Este brow pen Y le voy a rellenar Tantito En la parte de acá Y deja bien finitas Las marquitas Así que ni se puede ver Se ven como Pelitos naturales Voy a calar Este bronzer El color del bronzer No sé Si me quede Pero vamos a calar Ok Se ve como Un bronzer En color Con undertone Más de naranja Pero está Está bonito Como para el verano Queda perfecto Este blush En color Como rosita Bien Bien bajo Voy a aplicar En esta parte Subiéndolo Más para arriba Para que me dé Como un efecto Lift Este No Tiene Mucho pigmento Pero si está ahí Si lo puede notar Después de pasarle Varias veces Al blush Si me gusta El color No más que si Le tienes que aplicar Varias veces Voy a tomar Este lip oil Huele No tiene mucha Fragancia Y lo voy a aplicar Por arriba Queda Queda brilloso Pero no pegajoso Muy cómodo Ahora por último Miren esto ¿Qué le recuerda? Me recuerda mucho El paquete de Dior Y miren Este highlighter Está Tan bonito Es como un color Champagne Está Hermoso Vamos a ver Qué tal se ve Ay mira Qué bonito Bueno chicas Aquí está el maquillaje ¿Qué les pareció? Definitivamente Quedé impresionada Con todos esos productos Me encanta la marca De Shop Me Say Pero había productos Que no había calado Hasta ahorita Y les puedo decir Que me gustaron El único Es el blush Que me No me gustó Que si se tarda Tantito Varias pasadas Para que salga El color Pero el color Está bonito Pero miren Voy a hacer un check in Con la base Porque este color De Texas Es irresistible De verdad I'm back I'm back for a check in And this is What my makeup Currently Looks like The skin Is still Pretty matte I am a little bit Oily Around this area And my lashes Already falling off But it's okay Because we're Going to take them Off anyways But yeah This is the makeup What did you guys think I think I think I think I think